Yo siempre pensé que llegaría este momento. Más que pensar que llegaría este momento, he soñado con que llegaría este momento. Compartir lo que estoy compartiendo con esta gente, las vibras, los sentimientos, los momentos, las risas, para mí es como un sueño. Hasta que realmente me dediqué 100% a eso, porque yo he trabajado muchos años también de programador, estudié en la universidad y mientras tanto iba haciendo música toda la vida, he hecho música toda la vida, desde que sabía tocar un acorde con la guitarra yo estaba componiendo. Apetece producir, escribir, cantar, que lo hagáis, pero sin la presión de tener que vivir de eso y hacer lo que a ti te sale de dentro, porque sí, ya verás a dónde te lleva. Necesitaba este empujón en mi vida y lo he visto con mi puerta. Es como el empezar de todo lo que quiero. Una gran oportunidad.